Hola, yo soy Kat y bueno, espero que ustedes se encuentren muy bien. Si todavía no me conocen, pues en este canal subo cosas relacionadas con el Scrum Book, así que quédense a ver este video. Como les había comentado en el video de propósitos, que les voy a dejar por aquí el link, me propuse hacer un álbum al mes, que bueno, ya estamos en febrero y no he hecho el de enero, pero tengo un mini álbum pendiente de los que tenía acá atrás, que es este chiquito, que es para las fotos de Instax, de hecho este lo compré en Japón, así que también si no han visto ese video de compras, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, les voy a dejar el link para que pasen a verlo. Y bueno, este álbum está bastante chiquito y es para las fotos de Instax, entonces no sabía muy bien que iba a documentar, pero la semana pasada salí y fui a un lugar en donde puedes tomar muchas fotos, y aunque es solo un día, me pareció una buena idea para poder documentarlas todas aquí, y no solamente utilizar algunas, una o dos en un layout, y así poderlas conservar. Entonces voy a estar utilizando este mini álbum, y me gustó mucho los colores, de hecho cuando lo vi, que empecé a guardar todas las cosas, ya sabía qué colección iba a utilizar, y ya por fin ya quería, ya quería usarlo, pero no tenía las fotos, no tenía como un tema en especial, así que pues en esta ocasión les voy a compartir cómo voy a estar haciendo este álbum, y pues algunas ideas para que ustedes puedan incluir en sus mini álbums. Y bueno, aquí tengo el mini álbum. Y bueno, en el video de las compras les había comentado que no me encantaba este elástico, pero viendo la colección, creo que tal vez si combinaba había pensado en cambiarlo, pero ahorita lo voy a dejar así. Y este trae 32 espacios, sí, trae 32 bolsillos. Y bueno, aquí ya tengo mis fotos en, ya en este formato de Instax, de hecho estas las imprimí con la impresora de Instax, así que esa la compré ya hace un poco más de un año, pero nunca les subí reseña ni nada, así que si les interesa también saber cómo funciona o qué tal sale, también déjenmelo en los comentarios pues para saber qué tal. Y bueno, esta es la colección que voy a estar utilizando, es de Simple Stories, es Life in Color, y la verdad es que la tengo casi nueva, pero creo que queda súper bien con los colores que trae el mini álbum, el blanco, el negro, el color aqua y los toques de color en rojo y en amarillo. Y me viene súper bien porque hay algunas fotos que tengo por aquí que tienen rojo o que tienen algún otro color un poco llamativo, entonces creo que esta colección queda súper bien. Y bueno, lo primero que voy a hacer es poner mis fotos, distribuirlas en el álbum, y después voy a empezar a cortar papelitos de las medidas 3x2 para empezar a armar las bases de mis páginas, como pueden ver aquí es negro, aunque vean, de hecho esto no lo había visto antes, que los bolsillos se sacan, por ejemplo en este se sacan, y queda una hojita negra, entonces pues voy a ver, tal vez esta primera la deje como portada, me va a venir bien si quito esto, pero ahorita voy a distribuir las fotos para ver cuántos papeles tengo que cortar. Y bueno, ya tengo aquí acomodadas mis... Y bueno, ya tengo aquí acomodadas mis fotos, yo dejé la mayoría del lado derecho para poder decorar o poner yo una lente del lado izquierdo, la primera sí le quité la mica, la fundita que traía, porque simplemente se mete, y hay algunas que puse juntas, por ejemplo como estas, o incluso hay algunas que tengo que van horizontal, entonces las puse de esta forma para que simplemente se pueda girar el álbum y apreciar la foto, así que voy a comenzar a cortar mis papelitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los únicos que me quedaron pendientes son los que quiero poner hasta en la portada y en la última página, que bueno, ya iré viendo qué papeles les voy a poner. Pero mientras, como pueden ver, corté algunas tarjetas y lo que voy a hacer ahora es cortar estos a la medida del bolsillo. Los papeles que ya había cortado, por ejemplo, los corté de tres y medio por dos y medio y caben perfectamente bien en el álbum. Entonces caben súper bien y yo creo que voy a cortar a esa misma medida las tarjetas y por ejemplo otra cosa que utilicé fueron estos marcos. Utilicé tres y voy a cortar para continuar y decorar. La verdad estoy viendo que no da como mucho el álbum como para ponerle mucho relieve y bueno, voy a estar utilizando... Y para decorar voy a estar utilizando los stickers que vienen en el paquete de hojas. Este paquetito de stickers que trae todos estos stickers. Voy a estar utilizando también algunos die cuts. Y pues bueno, tengo el chipboard. Creo que el chipboard no está tan grueso, pero probablemente este solo lo ocupe como para dar algún detalle porque no quiero que quede como muy gordito. Entonces pues voy a comenzar con los papeles y les voy a dejar un poquito de la decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, así es como quedó el mini álbum. Vean que está un poquito gordo, no mucho porque no metí tantos chipper y también porque no quería forzar la parte del lomo. No sé si se alcanza a ver que está muy delgadito, entonces solamente puse en algunos lugares chipper como aquí y quedó bastante sencillo. Yo prácticamente decoré solo el lado izquierdo y en las fotos puse algún sticker. Y bueno, también puse algunas páginas de journaling y pues ya tenía muchas ganas de hacer algún mini álbum con fotos de Instax. Entonces, este me vino súper bien. Vean, por ejemplo, hay unas que decoré muy sencillo como estas con puras fotos. Y bueno, al final pues simplemente puse un tag. Entonces, este es el mini álbum y así es como me quedó. Y bueno, este fue el mini álbum que les compartí. Así es como quedó. La verdad es que por fuera no le puse nada, pero estoy pensando en ponerle tal vez algunos charms o algo para que no se vea tan simple. Y bueno, pues la parte de adentro ya se las enseñé. La verdad es que está muy chiquito, pero me gustó mucho como para documentar un día y me pareció bastante linda la colección. Iba súper bien con el álbum. Así que, pues bueno, les compartí más o menos cómo es que hago este tipo de álbum cuando son de bolsillos. Que selecciono pues las fotos y luego voy poniendo papeles y luego voy adaptando y voy decorando. Y pues bueno, al final pues son detalles, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado mucho este mini álbum, que les haya gustado mucho este video. No olviden dejarme sus likes y sus comentarios. Y nos vemos pronto en otro video. Bye! ¡Gracias!